buenas tardes bienvenidos a nuestro live informativo número 5 hoy que vamos a hablar vamos a hablar del minimal el minimal es un concepto musical basado en la tendencia artística del minimalismo llevados a su mínima pero esencial expresión en los últimos años el término minimalismo se aplica a veces en la música que muestra algunas de las características tales como repetición de frases cortas o variaciones mínimas dentro de un periodo largo movimiento lento menudo bajo de zumbidos tonos largos énfasis en una armonía tonal un pulso constante una de las primeras composiciones que se considera minimalista fue la obra de terry railer de 1964 en sí que a ver si la encontramos para escucharla acá está es un álbum del año 1964 lo damos vuelta para que vean terry railer en sí del año 1964 y a los que lo siguieron en la época de los 70 obras de steve reich y pili graf entre otros incluso artistas como richie houting consideran influencias en su música la música de estos de estas personas steve reich y pili plásticos vamos a escuchar algún track de steve reich mientras les digo que esto que estamos escuchando es un disco de terry railer llamado insi del año 64 lo damos vuelta de nuevo para que lo vean vamos a escuchar algún track de steve reich a ver si encontramos por ejemplo tenemos este que está muy bueno que me gusta mucho octet exclines una performance en el simple modo y perdón se casó el celo lo damos vuelta para que vean el nombre steve reich octet exclines performer by assembler modern esto es un poco la introducción de lo que vendría a ser el minimalismo también tenemos otro artista que es que es otro de los grandes precursores del minimalismo vamos a escuchar algún tema de que se llama all i need como el tema del grupo air hace igual philip graf philip graf all i need bueno como decía estos artistas fueron influencias de gente como richie houghton ah 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 bueno vamos a escuchar algunas otras cosas más ah 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 bueno en en un en una entrevista Houting dice Existe dentro de mí Para que lo bajamos un poquito Porque está un poquito alto me parece Lo voy a leer porque es muy largo el texto Así que Lo voy a leer En una entrevista Habla de esto Existe dentro de mi música Toda clase de fluctuaciones de movimientos Y en ocasiones Es tan leve que no te das cuenta Hasta que ya has llegado Esas son el tipo de cosas que me dejaban estupefacto Cuando era joven o más tarde Cuando me ponía a escuchar la música de Steve Rage O Philip Glass En su música existen Determinados motivos que evolucionan Y cambian sin que nos demos cuenta Yo he retomado frecuentemente Esta idea a mi manera Bueno ahora vamos a hablar un poquito De la carrera de Richie Houting Pero más que nada como Plastic Man Que es la parte más minimalista Podemos Ya Entrar en el mundo Del minimal techno Tampoco lo quiero relacionar tanto con el Si lo podemos relacionar con el dab Así que digamos También podemos Unir Lo que es el minimal techno Con el minimal Con el dab techno O el dab house También Por ejemplo El minimal techno Es un género minimalista El techno Que se originó en los años 90 Gracias al trabajo de productores Como Rob Hurt Daniel Bell Conocido como The Beckix Richie Houting El minimal El minimal Se basaba de composiciones Con pocos patrones de sonidos Por ejemplo Vamos a escuchar Un tema clásico De DBX De Daniel Bell Para el sello P.I.F.R.O.G Un clásico de clásicos Losing Control Todos lo conocen DBX Un seudónimo de Daniel Bell Losing Control Ustedes Fíjense Que son patrones repetitivos Una voz Media filtrada Con pocos patrones Con pocos sonidos Ahí entra como un pad Un Un hi-hat Este es un clásico Clásico de clásicos DBX Losing Control Daniel Bell Escuchamos un poquito más Un saludo 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 vamos a escuchar otro de daniel bell como debe x y a ver si no encontramos este es el que quiero hacerles escuchar para el sello acelerate se encuentra como un kit un hi-hat, un sonidito, un synth ahí se escucha como un bajo entrando ahí entra un clap esto es bbx beatprick para el sello acelerate daniel bell bueno vamos a pasar un poquito a lo que fue plastic man sin duda spastic lo vamos a dar vuelta lo vamos a anotar un poquito igual lo conoce mucho una caja de ritmo constante hay un kick va variando poquitito ahora aparecen unos hi-hats unos hacks unos claps perdón plastic man spastic kick un clásico de richie vamos a pasar a lo que fue para mí el mejor álbum de él como plastic man y creo que sin dudas es para mí un antes de un año. después en la carrera de Richie. El álbum es Shit One. Este es uno de los que más me gustas del álbum, se llama Plasticine del álbum Shit One. Es una mezcla, también lo pueden escuchar, de minimal, ácido. Plastic Man, Plasticine del álbum Shit One. Para mí el mejor álbum de Plastic Man. A ver si hay un outro, como se puede llamar, si es así. Yo lo usé muchas veces para cerrar un set, que es como un bajo, medio melódico, no sé cómo llamarlo. El track se llama DRP, del álbum Shit One, también, de Plastic Man. Lo escuchamos un poquitito, muy viajero, muy minimal para mí. Palacen del álbum Shit One, pero me gusta el álbum Shit One. Lo escuchamos un poquito, pero lo escuchamos un poquito. No me gustan, no me gustan. un track que dura un minuto 45 de la verdad que es es como que de esos temas que sin letra pero que te dejan como algo un pensamiento una enseñanza la verdad que es sin dudas también de mis favoritos de Richie Houtin o Plasticman después tenemos un artista que se llama Manuel Top que hizo un track llamado Turkish Buzzer también medio acidón pero bueno tiene su parte minimal techno más que nada este es el Manuel Top Turkish Buzzer bueno como decía más adelante en el video también podemos relacionarlo con el dub ¿no? por eso vamos a unir un poquito lo que es el minimal con el dub creo que ya lo hemos repasado esto algunos de los tracks de Mauricio un dúo compuesto por Morix von Oswald y Mark Ernestus que tienen cosas como Run 2, Run 5, Run 4, Run 3, Basic Channel, Quadrant bueno varios este es uno de los de los clásicos no sé un poquitito porque sé que está muy bajo el M7 de Mauricio sin duda un clásico ahí tienen la tapa Morix von Oswald y Mark Ernestus tenemos varios de esta serie de Mauricio a ver si encontramos otro bueno este es otro otro de los clásicos de la serie de Mauricio M4 ahí se dan cuenta ahora una mezcla de dub, minimal, tecno después el productor que me encanta vamos repasando artistas estamos buscando si mientras hablamos ponemos música no sé si es de los más conocidos no sé si es como que la gente lo registra tanto como Richie Houghton digamos por decir un artista que es lo relacionamos con el minimal, con el tecno se trata de Zutek cuyo nombre real es Seth Showa Horwitz este por ejemplo es un track bien minimalesco ahí lo tiene el nombre Zutek Unistabil pueden darse cuenta minimalismo minimalismo puro en su máxima expresión para mí Zutek bueno este es se trata de un álbum para el sello a mi el platóx un sello muy bueno bueno este es llamado Clicks and Cooks una serie que muchos conocerán que está este tema de Zutek Unistabil a ver si tenemos otro artista bueno ponemos de repasar a Vladislav The Light muchos lo conocerán como Suaka Luomo y a ver si encontramos este tema de este con cuidado Clicks and Cooks este es llamado Cinco Point Vladislav The Light Vladislav The Light a ver si lo pueden escuchar fíjense que muchos temas tienen bases repetitivas loops repetitivos melodías packs también muchas cosas muchos tracks como los de Plastic Man y como este también de Vladislav The Light tienen como sintes medio acidón lo cual queda perfecto para mi la verdad que quedan perfecto Cinco Point Vladislav The Light a ver vamos a repasar bueno podemos pasar a Perlón a Zip Huawei Before no es algo que no nos podemos olvidar pero esos esos como que fueron creadores de una nueva corriente no no sé cómo decirlo no sé si es una nueva corriente o un nuevo subgénero muchos le dicen micro house otros le dicen minimal pero lo que yo tengo para decir de esto y para no generar una confusión que los tracks tienen su toque minimal dub abstracto como de esos tracks que suenan con pocos elementos y con mucho groove por ejemplo un clásico de Perlón de Baby Four y Zip Morning Sincere del sello Perlón obviamente ahí lo pueden escuchar uno de mis favoritos uno de mis favoritos Baby Four y Zip Morning Sincere después hay otro artista también que se llama Thomas Brickman vamos a escuchar algunas cosas de él que fundó el sello Max Earth productor alemán vamos a escuchar al uno de los que me gusta de él se llama Lop Lop Thomas Brickman Lop 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 lo adelantamos un poquito fíjese que lo que venimos hablando los patrones pocos sonidos pocos sonidos muchos arreglos yaceros synthes voces ampliadas algún hi-hat algún clap alguna batería algún synthet un buen bajo y tenés un track medio grubero como esto esto es bueno lo repetimos Thomas Brickman Lop Lop después hay otro productor que tuve la oportunidad de verlo en en K2 en el año 2000 que es steward walker el día que tocó steward walker en el K2 su set fue todo con máquinas no pone discos no pone sidina fue todo hecho con máquinas a ver si podemos escuchar algún track de él estoy buscando alguna a ver si este es uno de esos que este bueno por ejemplo esto ves esto es una especie de minimal ten no para el sexo matrix para el sexo matrix steward walker amfetamin sulfate bueno entonces un poquito también un buen groove un buen bajo un synthet un buen kick con poquitas cosas salían muy buenas cosas de minimal hay muchos artistas a ver por ejemplo también tenemos a castery acá a peter spiess bueno como laurens digamos a ver si este track es el que me gusta a mí ves este es un poquito más minimal house más melódico se llama happy sometime de laurens y después tenemos otro tema que es un clásico del minimal para mí de stick bag productor alemán que lo conocen todos llamado wet para poker flat ahí lo tienen stick bag lo adelantamos un poquito a esto muchos lo llaman minimal house pues tiene una influencia de puede ser puede ser mezclado con algún track de house puede ser puesto en algún set de house para arrancar y la verdad que no está tan no 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 sería descabellado poner un track como este en un set de house en un warm up también de house si puede ser o de tecno para arrancar de stick bag wet después tenemos otro productor que me encanta muchísimo que se llama chef samuel este track llamado bae y hay que ser chef samuel bae ahí lo tienen para que vean hay tracks que son más mentales digamos más para escuchar digamos más chill y hay otros que son más para poner de pista, como este de Jeff Samuel llamado Bae estuvimos repasando varios a ver, bueno Ricardo Villalobos también lo podemos denominar pero yo tengo como esa cosa de Ricardo decir que es un DJ de música pero bueno, podemos repasar por ejemplo algún track de Ricardo a ver, de los viejos más más significativos de él, como este que también salió para Perlón Frank Waller Melodram de Ricardo de Perlón lo escuchamos un poquitito ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. A ver si... Bueno, acá tenemos otro dúo, Swaissack, que muchos conocen, que es uno de los tracks que más me gusta a mí, se llama Slive to Hard Drive. Swaissack. Ahí no tiene el nombre. Lo escuchamos un poquitito. Lo adelantamos un poquitito. Como vengo diciendo en los informes anteriores, Van a quedar artistas afuera Van a quedar tracks afuera Van a quedar sellos afuera Estoy tratando de hacer una recopilación Un poco del pasado Del presente De varios artistas Como estos Como este de Swaisack Llamado Sleep to Hard to Ride Que es uno de mis favoritos Después tenemos otro artista Que es increíble Que este artista lo conocí Gracias a Franco Cinelli Así que si Franco alguna vez ves esto Gracias Tomás Circu O Nico Purman No Franco Creo que los dos ponían cosas De Tomás Circu Esto es Pojad Pojad Tomás Circu Lo hablamos un poquito Tomás Circu Pojad Lo escuchamos un poquitito Este también es de De la serie Clicks and Cuts El volumen 2 Del año 2001 Una gran serie La recomiendo La pueden Chequear en YouTube En Discord En Discord Clicks and Cuts Tomás Circu Podca No sé Acá Algunos más Podemos Ah bueno Kid Clayton También A ver si tenemos Algunos Kid Clayton Del año 99 Que me gusta mucho Acá está Purpacana Kid Clayton Adelantamos un poquito Lo damos vuelta para que lo vean Un gran artista Tengo un solo disco De Kid Clayton La verdad Me encantaría tener más Este track Se llama Purpacana Kid Clayton También creo que lo conocí Por Franco Cinerio Por Nico Pullman Allá por el 2002 2003 Kid Clayton Purpacana Lo escuchamos un poquito Bueno También tenemos Vamos Otro artista Que se llama She of White Con su track Hopeless Romantic Para Performs Inc. Music Work Del año 2002 Lo damos vuelta Para que vean el nombre She of White Hopeless Romantic Lo escuchamos un poquito Como dije Van a quedar Algunos artistas afuera Muchos Me pueden decir Mirá Te faltó este Te faltó el otro Pero Trato de hacer un poco Repasar un poco Los artistas Fundamentales O Artistas Dedicados Exclusivamente Al minimal O que su sonido Se basa Es basado En el minimalismo O en el Love O en el Minimal O en el Microhow Como dije De Zip Y Baby For Perdón Hay muchas cosas Que siempre van a quedar Van a quedar afuera Pero Me parece que Intenté repasar Lo más importante La historia Cómo comenzó el minimal Cómo se desarrolló Y Y nada Y siempre Lo digo en los videos Si falta alguien Si faltó algún artista O me O me saltee alguien Pido perdón Para hacer Este tipo de informes Necesitas Horas Y horas Y yo estoy Haciendo un video En vivo Y estoy tratando De hacerlo lo más Resumido posible Así que Espero que este video Como los anteriores Les sirva Voy a tratar de subirlo A Youtube Aunque me lo bloqueen Pero bueno Lo voy a subir Igual Después En un ratito Y nada Cualquier consulta Que quieran saber Me escriben Y Estamos hablando Terminamos el informe Con este track De Jeff White Lo damos vuelta antes Hopeless Romantic Para Forrest Inc Music Work Del año 2002 Nada Agradecido A todos los que ven Los videos Repito Lo vamos a subir A Youtube Espero que no me bloqueen Nada Pero igual Están los videos Porque yo los puede ver Puede compartir Pedacitos En mi Instagram Cortar videitos Para compartirlos En Instagram Y acá En Facebook También Y nada Cualquier consulta Acá estoy Para lo que necesiten Gracias a todos Y volveremos Con Más informes En breve Abrazo grande Más informes Deine ¡Gracias!